MISERIA MISERIA Morenita, morenita de mi vida Te quiero, te quiero corazón Si algún día tú de mí te alejaras No sé qué sería de mí Si te vas, si te vas Solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas Solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas Solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas Solito quedará mi corazón Y toda mi gente haciendo palmas Y las palmas, las palmas, las palmas Hasta arriba, hasta arriba Y para toda mi gente esta noche MISERIA MISERIA Los huevos, los más recientes MISERIA 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 Morenita, morenita de mi vida Te quiero, te quiero corazón Si algún día tú de mí te alejaras No sé qué sería de mí Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Solito quedará mi corazón ¿Cómo? Si te vas, si te vas Solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas Solito quedará mi corazón libido Uhhh Jajajaja 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 Quieto lo nuevo, primicia рабela ly ¡Gracias!